Quiero llamar, esto principalmente al supervisor Walter Verdeckia, que vea que se solucione. Porque no se puede trabajar en una institución, más los profesores. Dicen, entre comillas, que ahí el profesor Carlos no reúne éticamente para hacer el rol de vicedirector, pero él estuvo al honor en estuvo, con su rubro de profesor. Y si no tenía esa parte de decir que no estaba éticamente para hacer vicedirector, ya hace 21 años está en la institución. Pero el hijo que aceptó eso, que le apartaron el cargo y aceptó eso. Ahora, lo que dijo es que estaba al frente de un programa del MEC y que por eso no se le puede llevar a aula. Claro, claro, justamente eso. Pero el director no cumpliendo, porque aquí el que no cumple realmente las cosas es el director Walter Villalba. Troadio Villalba, perdón. Porque si vino esta decisión del MEC, ¿por qué él no acata como director de una institución lo que dice el MEC? A eso me refiero también. Y hay personas dicen, según escuché, que son 4 o 5 madres familias, que no viene a caso de nombrar porque yo sé que lo van a estar escuchando, de que el profesor Carlos González no hace lo que dice el director. Pero esto es la inversa. La realidad de las cosas es que Troadio Villalba no hace lo que se dice. Porque conmigo, por ejemplo, varias cosas. Tengo, si voy a estar comentando, extendiendo lo que voy a decir. Me va a faltar hora para decir. Tengo realmente, como le estaba explicando al profesor Charles, decir algo de que no quiero llevar más fuego a lo que está pasando, sino que buscar, como dije, al supervisor, una tranquilidad para los profesores. Acá el rol fundamental es de esta señora, Victoria Areco, que es la esposa de Dionisio Cardoso, creo, que es la que está llevando fuego, pateando el tablero, llevando, queriendo manejar, como si fuese una institución, ni privada se maneja de esa manera. Y acá el que se deja manejar es el señor Troadio Villalba. ¿Manejar por quién? ¿Hay cuestiones políticas? ¿Qué es el tema? Prácticamente para mí es política, obedece políticamente, porque el rol en una institución, pienso yo, humildemente, termina en la cabecera del director de dicha institución educativa. Pero ahí tenés lo que es la supervisión de área y la supervisión departamental. Pero si la supervisora que trajo la decisión del profesor Walter Verdeckia, supervisor departamental, llevó a exponer en la institución y que no se esté cumpliendo, entonces, ¿quién no está diciendo la verdad? A eso me refiero. Y es más, yo no le digo más director, porque conmigo perdió ese rol del director. Porque si es un director de una escuela pública, tiene que llevar dos cosas importantes, la ética y tenerse el respeto al compañero de dicha institución. Y eso le falta, le falta. Lo que le falta es tener tacto, porque él escribe con la mano y te borra con el codo. Y eso no se hace. Entonces, lo que yo deseo, que haya paz en dicha institución, ya que se termine el problema de raíz. Y lo que le estaba comentando, es para ir un poco fuera de contexto, Joel. En la reunión general, cuando se hizo, fueron el 70% de los padres de familia. Y habían cuatro o cinco madres de familia que no querían la jornada extendida. Que estaban en contra. Es más, le dijo la supervisora Ursulina, de que esto ya venía, ya que iba a ser hambre cero, en el Paraguay, que ya venía del MEC ya esta decisión. Y ellos decían que tenían los papeles, no, que eso es mentira. Voy a dos cosas. Si no querían, eso no se puede pedirle a nadie. Pero digo, es una decisión personal mía. Si no le gusta, yo le saco a mi hijo de dicha institución, le llevo a otra escuela. ¿Verdad? ¿Por qué tiene que cuatro o cinco madres no le gusta, ensuciar a los 128 padres de familia que están? A eso me refiero. Pero acá está la contrapartida, acá está lo simpático. No le gustaba lo que era la jornada extendida. Hasta me causa gracia, ¿qué creen que te diga? Son los primeros en anotarse, ahora que se sabe que va a haber almuerzo a escolar, son los primeros en anotarse para estar en la cocina. Entonces yo no les veo la gracia de eso. No querían, pero sí. Exactamente. Entonces no tiene sentido. Para mí que están respondiendo a algo político, porque ondeando un poco, viendo un poco, pienso, yo en mi hora libre como periodista o camionero, salgo a la institución, yo puedo hacer en mi vida privada lo que yo quiera. Supe que el profesor Carlos estuvo activando en otro grupo. Y ahora se le quiere pasar lo que es el presupuesto por estar en el otro grupo, porque el grupo que ganó está ahora, que fue el contra de él. ¿En política? En política estamos hablando. Y ahí ya cierra todo eso. Ahí cierra, ¿entendés? Entonces, para mí, realmente lo que yo deseo, pido a todos los padres de familia, que estemos atentos porque se va a designar, y muchas veces la designación de las cocineras viene ya vía gobernación. Y le hago un llamado también, con todo respeto, al señor gobernador César. Caray, gobernador, con todo el respeto que usted se merece, por la investidura que tiene, cuando va a ser una designación de cocinera, por favor, que sea el pueblo de Itaibú el que decida ahí quién va a ser las cocineras en voto popular. Por eso está la democracia. Que no venga ya directamente, no que el gobernador Césarito afirmó que fulano sultano van a ser. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estamos ahí solamente de dibujo, los padres de familia. Entonces, señor gobernador, si usted o alguien de su entorno escucha este pedido, Ricardo González, presidente de la AC de la Escuela San Cayetano de Itaibú, le pido, por favor, que se haga la reunión general antes de designar quiénes van a ser la cocinera en dicha institución. Nada más que eso. Y que el señor Troario Villalba tenga la altura y la investidura que tiene de tratar de llevar en orden. Nosotros habíamos, cuando estaba la directora, se me fue el nombre Nancy, algo así, Lucy, se nos dio la mejor escuela, se nos dio las aulas, era realmente una escuela modelo. Y ahora, en dos años, él vino, ya no podía manejar para mí la institución. Parece que le queda grande ese saco de ser director de dicha institución. Esa es mi opinión personal y yo me hago cargo de lo que yo digo. Yo me hago cargo. ¿Y el vice director que fue removido, ¿en qué está en este momento? Y según tengo entendido, está en un stand-by, ahora no sé si le van a meter en clase, queda como coordinador, pero según la profesora Ursulina, la supervisora Ursulina, él va a cumplir el rol de lo que va a ser coordinador. O sea que va a ser coordinador de la Escuela Cabecera San Cayetano y lo tenemos Colonia 14 de Mayo y Punta Coupe. Eso es lo que se entiende. Eso es lo que estoy queriendo entender. Pero no está finiquitado del todo el asunto. Y del todo no, del todo no. Pero vuelvo a reiterar, ojalá, ojalá Dios quiera. ¿Por qué? Porque cuando uno va, yo escuché en las declaraciones de esta persona a través de, como dije, una emisora colega, no, ella nunca dijo nada, ella no es eso, pero a la realidad, dando la espalda a los micrófonos, ella hace, dice, y le hace el gesto de eso a las profesoras. Ni yo que soy director, ni yo que soy nadie, a mí yo no voy a permitir que nadie me haga el gesto así con el dedo. No lo voy a permitir jamás. Entonces, los profesores, ¿qué pueden hacer? Nada. Están atados de manos. ¿Por qué? Porque el cabezante nos pone orden ahí. Había algo que, si yo te cuento, Joel, es poner 10 segundos. Está una, creo que está en la dirección ahora con el señor Troadio Villalba, la profesora Nidia. Y esta es para mí la que está moviendo los hilos. Ella hizo una demanda contra el profesor Nelson, la demanda contra, por el profesor Carlos González, por, ¿cómo se le dice, profesor, cuando alguien te ataca mucho? ¿Cómo se le dice, Joel? Por difamación, calumnia. Se le dice que le gritaban mucho la gente, estos profesores, y hacía notas. Ahora, esa nota, ¿cómo se entiende, profesor? Cuando yo hago una nota, para que sea veracidad, tenga algo de contexto, para que tenga peso, ¿qué tiene que ser? Tiene que firmar el profesor Charles como mi testigo, el señor Joel como mi testigo. Claro, claro. Pero ahí nadie firmaba. Y había carpeta y carpeta y carpeta de denuncia. Y nadie firmaba. Hasta hubo denuncia con el señor Troadio Villalba, denuncia también de esta profesora. Y ahora creo que los dos se alinearon, creo que hicieron la paz, se terminó ese problema, y los profesores pidieron solamente, creo que están en lo cierto, no sé si yo estoy equivocado, los profesores de esta institución pidieron que la profesora Nidia retire toda la denuncia y que se trabaje en paz, nada más que eso. Me reuní con Troadio Villalba. ¿Qué me respondió? No. No puede retirar. ¿Por qué? Porque es su defensa, Isa. Su defensa es que si no hay nada firmado. ¿Y cómo él aceptó esto? Para estar otra vez, cara a cara, junto con esta profesora. Son las cosas que yo no entiendo, si me pueden explicar, a lo mejor estoy equivocado. Si estoy equivocado, pido disculpas. Ese es mi problema. ¿Cuál me movió para venir acá en la radio a decir por qué? Porque yo no voy a ir a hablar, porque solamente si es una radio oficial, te vas a dejar de decir lo que ellos quieren saber o escuchar. Pero Radio Guayra es pluralista. A eso me refiero. Entiendo. Muy bien. Gracias, Rigo, por la exposición de esta mañana. No. Al contrario, gracias a ustedes. Y vuelvo a reiterar, mi querida escuela, señor Troadio Villalba, profesor Carlos, todos los profesores, mi respeto, mi aprecio de siempre. Como siempre, se dice finalizando cada año, se le preguntaba si había algún problema de educación. Siempre era excelente la educación de Itaibú. Por eso, muchas escuelas de alrededores vienen ahí a nuestra institución. Será por algo. Les pido, por favor, soy ya un presidente saliente de la ACE, que haya pluralismo, que cuidemos nuestra institución y sobre todas las cosas, que la prioridad sea los niños y nuestra enseñanza. Muchísimas gracias.